¡Hola! ¿Cómo están? Soy la Misiliane y hoy les voy a contar una linda historia. ¿Les gusta ir al colegio? ¿Sí? ¿No? ¿No mucho? En el colegio hay una asignatura, una materia muy, pero muy importante y que nosotros usamos para muchas cosas y lo vamos a usar para el resto de nuestros videos. Esta materia usa signos. A ver, a ver, también les voy a dar otro tip. Esos signos son para hacer operaciones. ¿Operaciones en nuestro cuerpo? No, operaciones matemáticas. A ver, esta materia es la matemática. Sí, en la matemática tenemos un signo que es este. Es el signo de más y usamos en una operación llamada adición. ¿Qué significa esto? Adicionar, sumar, unir, juntar. Sí, hay muchas cosas que nosotros podemos unir, que nosotros podemos juntar en nuestras vidas. Por ejemplo, las parejas juntan sus vidas, se casan, juntan su amor. También nosotros unimos la familia. Nos gusta estar en fiestas de cumpleaños, nos gusta estar en Navidad juntos. Pero debemos estar siempre juntos. Debemos siempre estar unidos. Podemos estar unidos con nuestros padres, unidos con nuestros hermanos. También hay otro signo en la matemática y es el opuesto de la suma, de la adhesión, y es la substracción. En la substracción nosotros restamos, quitamos, sacamos. Sí, y hay muchas cosas en nuestras vidas que nosotros también debemos restar. Debemos restar nuestras tristezas, sacar demasiada tristeza, nos deja depresivos, angustiados, y debemos sacar eso. También debemos sacar la rabia, el rancor, la amargura, la falta de perdón. Estas cosas deben ser quitadas de nuestras vidas. Hay otra operación matemática llamada multiplicación. En la multiplicación nosotros sumamos varias veces la misma cantidad. Por ejemplo, 2 más 2 es lo mismo que 2 veces el número 2. Y esto suma 4. 2 más 2 más 2, nosotros estamos sumando 3 veces el número 2. 3 veces la misma cantidad. Nosotros en nuestra vida también debemos multiplicar. ¿Qué cosas debemos multiplicar? Debemos multiplicar nuestras amistades, por ejemplo. Sí, si tenemos una amistad podemos multiplicarla por más 2, por más 3, y vamos teniendo 4, vamos teniendo 6, vamos teniendo 8. Vamos multiplicando las amistades. También podemos multiplicar nuestras alegrías, tener más momentos felices, multiplicar nuestros buenos recuerdos. Sí, crear momentos, crear recuerdos en nuestras vidas y que estos recuerdos sean multiplicados. Apúntele bien. Tenemos una operación que es la división y ella es lo contrario de la multiplicación. En la división nosotros separamos, apartamos, dividimos. ¿Y qué cosas nosotros podemos dividir? Nosotros podemos dividir nuestras alegrías, compartir con otros nuestros momentos buenos. Multiplicamos las alegrías y luego las dividimos con otros. También podemos dividir la ropa que ya no nos queda, el zapato, y podemos donar a otros. También podemos dividir, compartir el alimento, compartir los juguetes. Sí, podemos separar algunos juguetes incluso para regalar, para donar a otras personas. Pero hay un signo que no es de la matemática. Sin embargo, une todo esto. Es la cruz. En la cruz, Jesús dividió su vida con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, el primer hombre se llamó Adán y la primera mujer se llamó Eva. Dios les había dado una orden de que no comieran de un fruto que estaba en un árbol en el medio del jardín. Ese era el fruto del conocimiento del bien y del mal y ellos deberían obedecer esta orden de Dios. Pero ellos no lo hicieron. Cuando ellos desobedecieron y comieron de ese fruto, ellos fueron separados de Dios. Y entonces ya no podían tener contacto con Dios, tener la comunión que ellos tenían con Dios. El pecado nos separa de Dios. Dios dijo, porque la paga del pecado es la muerte. Y es por eso que Dios prometió enviar a su hijo Jesucristo para que él pudiera morir por nosotros y pagar por nuestros pecados. Para que nosotros pudiéramos volver a tener comunión con Dios. Volviéramos a estar unidos a Dios, sumados a Dios. Entonces Jesús vino al mundo y dividió su vida con nosotros. Él compartió, Él derramó su sangre y murió en la cruz. Fue golpeado, fue maltratado hasta la muerte. Pero no quedó así. Y al tercer día, Jesús resucitó. Y Él está vivo junto al Padre y también está con todo aquel que en Él cree. Cuando nosotros creemos que Jesús es aquel que nos salva y aquel que nos une nuevamente a Dios, todos nuestros pecados son quitados. Porque Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y es por medio de Jesús que nosotros podemos quitar todo lo que no agrada a Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros lo hacemos, entonces nosotros sumamos a Dios. Nosotros ya, con nuestro corazón limpio, nosotros volvemos a tener unión con Dios. Y cuando tenemos comunión con Dios, nosotros también tenemos comunión unos con los otros. Podemos amar nuestro prójimo. Y podemos entonces multiplicar las bendiciones de Dios que Jesús multiplicó para nosotros en la cruz. Aquel que cree en el Señor Jesucristo y lo recibe en su corazón. Todas las bendiciones de Cristo, Él también multiplica en nuestras vidas. Él nos da bendiciones abundantes. No un poquito, mucho. Él nos da la vida eterna. Y después que nosotros morimos en este mundo, esta carne, este hueso, todo este cuerpo muere aquí. Nosotros vivimos con Cristo para siempre en el cielo. Él nos dijo que preparó un lugar para todos nosotros, para estar con Él para siempre. Porque Dios nos ama y es por eso que Él envió a su único Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nosotros. Y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y confiesa sus pecados al Señor. Dios es poderoso para perdonarlo. Y la palabra del Señor nos dice que Dios nos da el poder de ser llamados hijos de Dios. Dios nos dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3 en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Tú crees en esta palabra. Tú crees en el Señor Jesucristo. Si tú crees, tú puedes recibirlo en tu corazón y verás como Jesús entra en tu corazón y hace morada en Él. Y entonces tus pecados son quitados. Tú puedes estar unido a Dios. Las bendiciones son multiplicadas en tu vida y tú puedes dividirlas con los demás. ¿Vamos a hacer una oración? Entonces cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Querido Jesús, muchas gracias por entregarte en la cruz y morir por mis pecados. Gracias Dios Padre por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Yo creo que Jesús es mi salvador, confieso que soy pecador y que necesito tu salvación. Y reconozco que solamente Jesús me puede salvar y perdonar. Perdona mis pecados, perdona todo lo que he hecho que no te agrada. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene el deber de leer cada día más la palabra de Dios y aprender cuáles son los mandamientos de Dios para nuestras vidas. Y los mandamientos de Dios no son para nuestro mal, es para nuestro bien. Es para que podamos tener una vida cada vez más feliz. Tú puedes ahora leer la palabra de Dios cada día más, escuchar más historias bíblicas, orar y tener comunión con Dios. Esté seguro que por medio de Jesucristo, ahora nosotros estamos nuevamente unidos a Dios. Esta fue nuestra historia de hoy. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia. Responda con la alternativa correcta. 1. ¿Qué castigo nos trajo el pecado? A. Las normas. B. Las prisiones. C. La muerte eterna. Es la alternativa C. La muerte eterna. 2. ¿Qué regalo nos da Dios? A. Muchas riquezas. B. La vida eterna. C. Una vida tranquila en la tierra. Es la letra B. Nos da la vida eterna. 3. Debemos sumar, unir. A. La familia. B. Los problemas. C. Las tristezas. Debemos sumar, unir a la familia. 4. La dádiva de Dios es vida eterna en... A. El profeta. B. Cristo Jesús. C. El pastor. Es la letra B. C. Cristo Jesús. 5. Por la muerte y resurrección de Cristo, él... A. Nos unió a Dios. B. Se fue y nos dejó solos. C. Dividió su dolor. Es la letra A. Nos unió a Dios. 6. ¿Es bueno multiplicar en nuestras vidas? A. Las tristezas. B. Las tareas. C. Los amigos. Alternativa C. Debemos multiplicar los amigos. 7. Debemos dividir, compartir con los demás. A. Nuestras reclamaciones. B. Nuestros juguetes, alimentos, ropas. C. Nuestros malestares. Debemos compartir nuestros juguetes, ropas, alimentos, etc. 8. Si confesamos nuestros pecados. A. Estaremos tristes. B. Vamos a pasar vergüenza. C. Dios es poderoso y justo para perdonarnos. Es la letra C. Dios es poderoso y justo para perdonarnos. 9. Si compartimos este mensaje, estaremos... A. Dividiendo las buenas noticias con los demás. B. Restando la palabra de Dios. C. Sumando a la palabra de Dios. Es la alternativa A. Estaremos dividiendo las buenas noticias con los demás. 10. Completa el versículo. Porque de tal manera, al mundo, que A. A. A su hijo unigénito, para que todo aquel que en él, no sé, más tenga, Juan. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Y nuestros saludos son para Isabely de Puerto Maldonado, Bateo de Lima, Títeres Impactando Vidas, Alex Bogaje, nuestro miembro, Silene Monteiro de Brasil, y la hija de Karen, también para André. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestra próxima lección. Elige uno de nuestros videos para que puedas aprender un poco más de la palabra de Dios. ¡Gracias!